El amor Es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No, no se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No, no guarda rencor No se goza De la injusticia No se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Amor Amor de Cristo ¿Quién? ¿Quién lo encontrará? Amor de Cristo es verdad Y mi alma cantará Le busco porque Él me halló primero Le amó porque Él me amó primero Amor de Cristo que Que cambió mi vida Amor de Cristo que Amor de Cristo que Que llenó mi vida Le busco porque Él me ha hecho primero Le amó porque Él me ha hecho primero Le amó porque Él me amó primero Amor de Cristo Amor de Cristo es verdad Y mi alma cantará Le busco porque él me halló primero Le amo porque él me amó primero Amor de Cristo que cambió mi vida Amor de Cristo que llenó mi vida Le busco porque él me halló primero Le amo porque él me amó primero Amor de Cristo Amor de Cristo Gracias.